Amigos, vamos a continuar, aunque ya la hemos adelantado del titular. Atención a lo que dice la noticia. Dice, ultimátum a la presidencia del gobierno para que haga públicos los viajes de Begoña Gómez en Falcon. Señor Simón, ya le han dicho transparencia que tiene que decir públicamente cómo se utilizaba el Falcon, si iba Begoña Gómez con el señor Sánchez, si no iba con el señor Sánchez, dónde iba y qué iba a hacer. Y Moncloa no responde. Estamos hablando que si no responde puede implicar también otro delito. Pero claro, aquí también estamos hablando de los famosos viajes a República Dominicana, viajes también que ha habido del Falcon a Marruecos. A Marruecos y a muchos países oficiales. A Kenia, etc. Claro, yo desconozco si la posibilidad o conllevará, no nos lo explicarás, de si puede ser un constitutivo delito o no. Lo que sí que tengo muy claro es que, y corregidme si me equivoco, el primer viaje que hacen el matrimonio de la Moncloa es coger el avión para irse a ver un concierto. Creo que fue al FIP de Bericasi. O sea, claro, es la otra cosa más. Es que esto no es un aparataje del Estado. Me creo que es mi jet privado. Y yo lo cojo, hago lo que me da la gana, hago uso de él para lo que quiero y me da igual, exactamente igual lo que digan los demás. Partiendo de esa base, estos que han cogido, ya, yo soy la mujer del presidente, si me quieren ir y voy a decir una semana al Caribe, a la playa, poco menos que me tiene que llevar a mí un Falcon. Pero bueno, claro, con esas premisas, ¿cómo esta gente puede gobernar nada? ¿Cómo esa gente, insisto, no sé si es o no, que imagino que sí, constitutivo delito? Lo que tengo muy claro es que ni es ético, ni es moral, ni desde luego es ningún ejemplo, ni están capacitados para gobernarnos a ninguno de los españoles en este caso. Y esto es una vergüenza. Y como tú bien decías también, Alicia, es una pena que haya españoles que estén votando eso y justificando eso. Porque también se han ocupado, y esa izquierda mediática a nivel mundial, por cierto, que también ahora nos hemos enterado de que a Kamala Harris le estaban metiendo dinero a través de las gasolineras que tiene Venezuela, que ya puso Hugo Chávez. Porque claro, como en Estados Unidos, el donante se tiene que retratar. O sea, ya imaginaros hasta dónde llega la cosa. Claro, que todo esto lo justifiquen de una manera ética, es que es increíble. Es que es increíble, ¿no? Yo, de verdad, jamás pensé que podría haber las democracias usadas por pseudodemócratas para destrozar y convertirse en tiranos de las propias democracias. Bueno, pues eso es el juego que tenemos. Una pena. Si no dan los vuelos, ¿qué delito podría estar cometiendo? Hombre, de luego sería un delito de desobediencia cuando menos. No cumplir realmente... ¿Y no sería también malversación? No, no, me refiero a la desobediencia en sí, a la orden de dar, digamos, la noticia de los vuelos. Los vuelos en sí que haya hecho esta mujer, pues va a depender. De si son vuelos que tienen una justificación por estar casada con el presidente para algún tipo de recepción, algún tipo de acto oficial, de si son viajes completamente privados. Como tú decías, si son viajes completamente privados, esto no es el jet privado de lujo de esta señora. Y por tanto, claro, ahí sí que podríamos encontrarnos con una malversación. Es decir, que es que el político no puede hacer lo que quiera. Es que no lo puede hacer ni en una dictadura. Simplemente puede hacer lo que quiera en Venezuela, porque es una tiranía. Y hay determinados países que van camino de Venezuela, con una casta política que empieza a actuar como Venezuela. Y el problema, ¿dónde está? En el votante. Es decir, ¿cómo Hugo Chávez llegó a ser Hugo Chávez y Maduro ha llegado a ser Maduro? Pues porque hay una serie de personas que todavía la sostienen con sus votos. Este es el gran problema. Bueno, ahí ya no le sostienen con su voto, ahí es tiranía absoluta, porque los votos ya no le sostenían. Pero claro, este es el gran problema. Aquí desde luego sí que es cierto que si tú recibes una orden judicial para que hagas algo y no lo haces, pues ya sabes que cometes un delito. De entrada, lógicamente. Pues estás desobedeciendo a la autoridad judicial. Sí, creo que está claro que dices, pues que dices, a lo mejor resulta que habrá que ver para qué utilizar Falco. Lo que está claro es que no aparecía en la agenda de Begoña ni en la agenda de nadie en los viajes, con lo cual podemos suponer que son privados. No aparece en la agenda, hay que preguntar, digo yo. Si no quieren dar los datos es porque algo esconden, claramente. Hombre, ahí está, porque si no vendría la agenda. La mujer del presidente como tal va a hacer no sé qué cosa, que no sé qué puñetas tiene que hacer la mujer del presidente oficialmente, porque no tiene ninguna función oficial, que es lo que decíamos todo el rato. Pero bueno, de cualquier manera, está claro, porque además en este programa se habló desde hace mucho tiempo de los famosos 30 viajes a República Dominicana que había hecho el Falcón, sin mayor explicación. Y la siguiente cosa, espero que se pueda demostrar la cantidad de dinero que todo el mundo se lleva de PDVSA. Claro, robaba a los pobres venezolanos y así están. Y espero que se vea que han pasado por Hacienda, digo yo, porque claro, es importantísimo que pasen por Hacienda. Que PDVSA la has dejado como un solar, igual que PDVSA, y jamás sabremos dónde está el dinero, los dineros de PDVSA. Claro, pues si le digo irónicamente. Que también está implicada la clase alta venezolana en esas cosas. Ya, ya, pero irónicamente que es tan importante lo de Hacienda, que le están echando los 100.000 euros en cara a Alvis y tal y cual, que espero que todo el dinero que están recibiendo todos de PDVSA estén justificándolo por Hacienda y estén pagando su parte. Bueno, ahí está la famosa frase de Chávez, que no solo es la de, perdóname, la de expropiese, es la de, aumenta los impuestos a los ricos, le quitas 4.000 euros, le das 1.000 a 4 y te pierdes un voto de 1 y coges 4 de 1.000. Claro, pues así, pues ahí está. Ahí sí funciona, amigos. Eso es el izquierdo.